Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 12. Más caras conocidas. Capítulo 9. Más caras conocidas. Rongo Minial. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No sabes cuántos miles de millones de vidas humanas o la gran parte del mundo humano dependen de ti para mantenerse anclado a la Tierra? Gritó Arturia mientras agarraba la lanza sagrada y la agitaba. Me sorprendió la declaración de Arturia. Era preocupante lo poco que sabía sobre este mundo, pero parecía que Rongo Minial jugó un papel muy importante en este mundo en comparación con lo que hizo en mi mundo, si las palabras de Arturia fueran algo a seguir. Mi mente estaba a punto de investigar sus palabras cuando sentí varias miradas. Rongo Minial no tenía ojos, pero tuve esa sensación cuando la punta de lanza apuntó en mi dirección. Calibur, mi copia, Avalon y Excalibur también me miraron con ojos interrogativos. No me mires a mí en busca de respuestas, refunfuñé y miré a Arturia. Estás confundiendo esa lanza que tienes ante ti con la Rongo Minial que conoces. La verdadera Rongo Minial todavía está donde está. Estoy seguro de que si te pones en contacto con tu familia, podrán confirmar mi historia. ¿Esto es una copia? Preguntó Arturia incrédula mientras sacudía a Rongo Minial para enfatizar su postura. Rongo Minial asintió. ¿Cómo explicas lo del segundo Calibur, si no? Pregunté mientras señalaba mi Calibur. ¿Qué hay de Excalibur? Mencionaste a tu bisabuelo, que supongo que es el rey Arturo. Eres el elegido del cielo que recientemente se ha convertido en el tema más candente entre los dioses. Arturia preguntó con los ojos entrecerrados. Tú eras el elegido del cielo, no Rin. Gritó Issei, quien permaneció en silencio por un rato. Porque el clan Tozak anunciaría que era su heredera, oh. Issei cerró los ojos y sacudió la cabeza. Por supuesto, abrió los ojos. La nobleza pone tanto énfasis en su reputación que aprovecha cualquier situación posible para alardear. Comencé a ignorar a Issei mientras se adentraba en su propio pequeño mundo con su monólogo. No sabía por qué los dioses hablaban de mí, pero podía entender por qué lo hacían. Sonreí con ironía. No tiene sentido negarlo cuando los dioses ya lo saben. Suspiré. Sí, puedo crear noble fantasmas. Los ojos de Arturia se abrieron de par en par y luego volvieron a la normalidad y empezaron a brillar. ¿Estás interesado en unirte al imperio británico o te gustaría servir directamente a la familia real? Puedo prometerte que nadie te hará una mejor oferta de reclutamiento que la mía. Fruncí el seño por un momento, buscando los pocos recuerdos que ya había ordenado en la biblioteca de conocimientos intactos y recuerdos pertenecientes al Chirou de este mundo. No me llevó mucho tiempo encontrar información sobre el imperio británico de este mundo. Lo que encontré sorprendió a algunos, pero dejé de lado mi curiosidad para una investigación posterior. Aprecio mucho la oferta, pero no abandonaré el clan Tosaka en el futuro inmediato, respondí cortésmente. Si cambio de opinión, te lo haré saber de inmediato. Arg, lo intenté. Arturia se desinfló antes de sonreír como si nada hubiera pasado. Gray, sal. Tú lo sabes mejor que yo. Cuéntale a Chirou sobre los beneficios de trabajar para nuestra familia. Arturia No me habían tomado completamente desprevenido cuando una figura apareció de la nada al lado de Arturia. Desde que vi a Arturia por primera vez, sentí varios ojos mirándome. Parecía que Gray, o la versión de Gray en este mundo, había sido uno de los pocos ojos que me observaban desde las sombras. Si mis instintos eran correctos, estos ojos ocultos pertenecían a aquellos dedicados a garantizar la seguridad de Arturia, ya que ella parecía ser muy valorada por su familia. Mis ojos se dirigieron a Gray para escrutarla. Físicamente, no se veía muy diferente de la Gray de mi mundo. Fácilmente podría pasar por la gemela de Arturia si alterara el color de sus ojos y cabello. De hecho, algo me decía que no compartían un parecido sorprendente, debido a la coincidencia o la magia. Tenía la fuerte sospecha de que en realidad podrían ser gemelas en este mundo dado lo amigable que Arturia parecía con Gray. Vamos, Gray. Puedes dejar de actuar estoicamente. Estamos entre amigos, gorgeó Arturia mientras frotaba sus mejillas contra las de Gray. Puedes relajarte y los otros guardias de Pendragón pueden cubrirte. Ni siquiera es tu turno de protegerme. Gray me miró estoicamente durante unos buenos segundos antes de suspirar y mirar a Arturia con expresión molesta. Tienes que actuar como una verdadera princesa cuando no estás con la familia. De lo contrario, avergonzarás a la familia real británica. Pero estoy con mi familia. Gray frunció el seño y miró a Arturia con enojo. Esto solo pareció provocar que Arturia actuara de manera más infantil. Esto continuó en un ciclo de retroalimentación que finalmente terminó con Gray invocando una guadaña y persiguiendo a Arturia, que corría y reía. Por favor, disculpen a las chicas, se rió una voz familiar que apareció cerca. Mi nombre es Ad. Soy el que está a cargo del destacamento de la guardia Pendragón asignado para proteger a la princesa Arturia. ¿Eso incluye a Gray? Pregunté mientras observaba a Gray blandir su guadaña y a Arturia esquivándola. Ex princesa Gray. Renunció al título de princesa para evitar verse involucrada en la política interna de la familia real británica. Oficialmente, la guardia Pendragón no es responsable de la seguridad de Gray. Como resultado, daremos prioridad a la princesa Arturia sobre Gray, añade explicado. Debo preguntarte, ¿has visto a Balón? Miró mi réplica de Noble Fantasmas que seguía a Arturia. No es la copia que de alguna manera creaste. El rey Arturo perdió a Balón. No puedo confirmarlo ni negarlo, respondió Ad con cara seria. No, sacudí la cabeza. Si veo algún rastro del Avalón original, estaré encantada de ayudar. La familia real británica agradecerá cualquier ayuda. Agregue inclinado. ¿Puedo pedirte que trates a la princesa Arturia como a cualquier otra chica? Incliné la cabeza confundida. La princesa Arturia, dado su estatus, rara vez conoce a alguien de su edad, y las pocas veces que lo hace es con personas que esperan beneficiarse de ser amigos o asociarse con la princesa. ¿Qué pasa si estoy haciendo lo mismo? Eid se rió. Es evidente que no eres alguien que intenta aprovecharse de la princesa. Puedo ver por tu comportamiento hasta ahora que estás tratando a la princesa como a cualquier otra persona normal. Vuelve aquí, Arturia. Gritó Gray. Jamás. Se rió Arturia mientras corría y miraba por encima del hombro para ver a Gray y sacarle la lengua. Tienes que detenerme. La situación se volvió aún más loca cuando Caliburn de Arturia y mis noble fantasmas escapados comenzaron a perseguir a Arturia y Gray como cachorros felices. ¿No deberíamos intervenir? Es una historia diferente si intervienen los noble fantasmas. Comenté seriamente. Ad no parecía saber si debía reír o llorar ante lo absurdo que tenía ante él. Pareció bastante en conflicto durante un buen rato antes de tomar una decisión. El caballero gritó órdenes y los ojos observadores que había sentido antes finalmente se revelaron. Gray se rodeó las piernas con los brazos y nubes oscuras. Se cernieron sobre ella mientras estaba sentada en un rincón de la habitación. Fue una historia completamente diferente para Arturia. Mientras jugaba felizmente con los dos Caliburns, Avalon y Excalibur como si fueran cachorros reales. Los guardias Pendragón, a excepción de Ad, habían desaparecido. Sin duda todavía estaban escondidos en algún lugar cercano, listos para atacar cualquier peligro que Arturia pudiera enfrentar. Añadí rongominiad inspeccionado. Miré al inconsciente Issei, que había sido noqueado por los guardias de Pendragón poco después de la aparición de Gray. Tomé nota de que debía pagarle a Issei más tarde, ya que a nadie le gustaba la idea de ser noqueado contra su voluntad. Mi mente se dirigió a las historias del equipamiento de los guardias Pendragón que se habían subido recientemente a mi mármol de realidad. Ad, que tenía un parecido sorprendente con Kai de la Mesa Redonda según los noble fantasmas artúricos, era la persona más fuerte que había conocido personalmente. Según el equipo de Ad, era un poderoso semidioso transformación del alma. Si hubiera usado el estándar de mi mundo, Ad habría sido un Servant de nivel medio superior justo debajo de los Servants de nivel alto como Cuchulain y Medusa. Los otros guardias Pendragón eran todos expertos en división de mentes comparables a los sirvientes de bajo nivel de mi mundo. Sin incluir a Ad, fácilmente podrían destruir cualquier organización mágica de tamaño mediano y pequeño de mi mundo, e incluso infligir graves daños a la Asociación de Magos o a la Santa Iglesia. Mi mano metió la mano en mi cánica de realidad y sacó un orbe de nivelación del edificio del circuito. Este era un objeto precioso muy buscado incluso por grandes organizaciones, pero nunca hubo suficiente oferta para satisfacer la demanda, especialmente el grado más alto, la clase suprema, que solo los dioses rara vez hacían para sus descendientes más talentosos. Era algo que podía usar rápidamente para evitar lo que normalmente a la mayoría de las personas les tomaría décadas alcanzar la etapa de creación del núcleo. Mientras sostenía el orbe de nivelación, recordé que había una rara oportunidad ante mí. Señor Ad, me dirigí al caballero cuando dejó de inspeccionar mi réplica de rongominiad. ¿Puedo pedirle un favor? Depende. ¿Qué estás pidiendo? Ad respondió. ¿Puedes ayudarme a recuperar mis 27 circuitos mágicos que no me han sido devueltos? Esto se refiere al clan Tosaka, ¿correcto? Asentí con la cabeza. Si el clan Tosaka fuera solo una organización de rango semi-dioso inferior, podría haber aceptado sin dudarlo. Una organización de rango dios podría haberse sentido intimidada si hubiera usado el nombre de la Guardia Pendragón. Es una historia completamente diferente cuando dios Nagato es él no es cualquier dios normal, sino el aprendiz del dios verdadero lunar, alguien por encima de los dioses del nivel creador como el rey Arturo, Zeus, etc. ¿Dios lunar verdadero? ¿Quién es y qué tan poderoso es? Preguntí. ¿Él es alguien que derrotó a Crimson Moan? Puede que Ad no haya dicho el nombre del dios lunar verdadero, pero estaba empezando a sentir que eras el Retsch. ¡Arr! Gemí cuando Ad me dio una bofetada en la cabeza. No sé cómo sabes su nombre, pero ni lo pienses. Ad espetó y estaba a punto de responder cuando señaló al cielo. ¿Ves eso? Mis ojos se abrieron en shock mientras maldecía. La luna, que rara vez aparecía durante el día, de repente se volvió muy brillante, como si fuera de noche y parecía luna llena. Lo que más me impactó fue que sentí como si la luna estuviera buscando a alguien. Ni se te ocurra pensar en el verdadero nombre del dios lunar verdadero, advirtió Ad. Puede que sea conocido como un dios benévolo, pero por alguna razón, últimamente, cualquiera que esté por debajo de un dios, ha sido asesinado por tan solo pensar en su nombre. Cientos de miles de mortales han muerto en los últimos cinco años. Fruncí el ceño y maldije cuando Ad me dio una palmada en la nuca. Mi primera reacción fue protestar, pero sentí que la luna miraba en mi dirección. Si tienes un deseo de muerte, adelante, pero el dios verdadero lunar es tan poderoso que cuando mata a aquellos que piensan en su nombre, el daño colateral es suficiente para borrar la ciudad de Fuyuki del mapa, Grunioral. La luna ya no parecía centrarse en mi posición después de que dejé de intentar pensar en un nombre determinado. Un suspiro de frustración escapó de mis labios. Había descubierto un posible boleto para regresar a mi mundo, solo para descubrir que tal vez no fuera posible con lo que Ad me estaba diciendo. Bueno, no si quisiera arriesgar mi vida y la de muchos otros inocentes. Miré a la luna mientras evitaba el nombre de mi maestro. Mi maestro no era del tipo que mata cruelmente sin una buena razón. La descripción que Ad hizo de mi maestro parecía muy extraña. Ciertamente no parecía como habría actuado mi maestro. ¿Era la contraparte de mi maestro en este mundo un individuo asesino? ¿Es posible enviar un mensaje al verdadero dios lunar? Preguntí, ¿quieres comunicarte con el verdadero dios lunar? Asentí con la cabeza. Sigue soñando. Ni siquiera mi señor, el rey Arturo, tiene el privilegio de hablar con el verdadero dios lunar. Solo los dioses humanos más poderosos y antiguos tienen ese honor. Suspiré. Parecía que yo mismo tendría que convertirme en un dios como mínimo para siquiera considerar atraer a la contraparte de mi maestro en este mundo pensando en su nombre. Se me ocurre una forma de enviar un mensaje al dios verdadero lunar. Arturia gritó emocionada mientras corría y arrebataba rongominiad de la mano de Ad. Si creas múltiples anclas, seguramente se convertirá en la comidilla del siglo entre el nivel creador y por encima de los dioses. Con el tiempo, incluso el dios verdadero lunar se interesará en ti. Me di un golpe en la frente con desesperación. La sugerencia de Arturia era incluso más difícil que mi plan original. Probablemente me convertiría en un dios antes de crear varias anclas dignas de la atención de mi maestro. Olvidémonos de contactar al verdadero dios lunar, Gemí. Si eso es lo que quieres, Arturia se encogió de hombros. Oye, rongominiad. Puede que seas una copia, pero debes saber dónde está la aba original, ¿verdad? Ella gritó cuando rongominiad salió volando de su mano hacia el cielo. Rongominiad, ¿a dónde vas? Ad y yo nos miramos antes de perseguir Arturia y rongominiad. La persecución no duró mucho. Finalmente alcanzamos a Arturia, que tenía sus brazos alrededor de un rongominiad que se resistía y que parecía apuntar en cierta dirección. Entrecerré los ojos cuando vi a lo que apuntaba rongominiad. ¿Conoces esta cueva? Preguntó Ad. Creo que sí respondí mientras recordaba lo que sabía sobre la red de cuevas ocultas que corría debajo del santuario Shinto que dirigía la familia de Issei. Sí, buen conocimiento que se limitaba a la versión de la red de cuevas de mi mundo. Aquí vivía un dragón, añadió Gray. Me volví para mirarla. No me preguntes cómo lo sé. Es un secreto relacionado con la familia real británica. No es realmente un secreto, resopló Arturia cuando finalmente logró que rongominiad se calmara. Nuestro apellido, Pendragón, se deriva del hecho de que nuestra familia se ha cruzado con dragones en el pasado. La herencia dracónica de los Pendragón nos permite sentir a los dragones. Gray miró fijamente a Arturia y le advirtió. No deberías decirle eso a un extraño. Como sea. Arturia puso los ojos en blanco. Entonces, rongominiad, ¿está la aba original en algún lugar de ese túnel? La punta de la lanza de rongominiad se movió hacia arriba y hacia abajo. Vamos. El cuerpo de Arturia se derrumbó y Ad la levantó. Gray, lleva a la princesa y a todos a la Academia de Maestros Fuyuki, instruyó Ad mientras le entregaba el cuerpo inconsciente de Arturia a Gray. La chica de cabello gris asintió con la cabeza y saltó en el aire con Arturia en sus manos. Eid se volvió hacia mí y me preguntó. ¿Puedes guiarme a través de las cuevas? Puedo, asentí, pero hay algo más que debo hacer. Mis réplicas de Caliburn, Avalon, Excalibur y Rongominiad no viajaron demasiado lejos mientras perseguían a Arturia. Rápidamente fueron obligados a retroceder hacia mí. Desaparecieron en mi reality marble y me aseguré de sellar un limited blade works. Caliburn, Avalon, Excalibur y Rongominiad eran como cachorros tocando el límite de mi reality marble, pero ignoré la posiblemente linda vista. Vamos, dije y comencé a tomar la iniciativa hacia las cuevas. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que leen? ¿Es bueno, malo o mediocre? ¿Alguna recomendación para mejorar? Por favor hágamelo saber. Gracias por leer.